2. Doña Leticia siempre está pendiente de todos, de cada detalle. Observadora nata de su entorno, su ejercicio de periodista le ayuda muchísimo en esta competencia suya que consiste en eso, en observar y aprender. En los premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles, de la Fundación 11, en Madrid, ha habido un pequeño gesto que las cámaras han captado. Estaba junto al presidente de la entidad, Miguel Carballeda, y en un instante, la reina le ha prestado su brazo izquierdo de apoyo. Han sido unos segundos. Ha tenido lugar este jueves 21 de marzo en la sede de la Fundación 11. La reina ha subido al escenario para la entrega de premios Discapnet. Iba junto a ella Miguel Carballeda. Se han saludado y Doña Leticia le ha ofrecido su brazo como guía. El presidente de la ONCE, de 64 años, reelegido en su cargo en 2023, también ocupa la presidencia del Comité Paralímpico Español, cuya presidenta de honor es la Infanta Elena. Para este acto, la esposa de Felipe VI ha seleccionado una blusa de intenso verde pradera con un detalle de doble plisado y mangas abullonadas, que ha combinado con un pantalón blanco de estilo flare jeans. La tendencia de esta primavera. Los premios Discapnet tienen como objetivo dar visibilidad y ofrecer altavoz a las iniciativas en el sector tecnológico que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se otorgan a empresas y organizaciones. La Fundación 11 también reconoce la labor de los medios de comunicación para difundir este tipo de proyectos. La Fundación 11 también reconoce la labor de los medios de comunicación para difundir este tipo de proyectos. La Fundación 11 también reconoce la labor de los medios de comunicación para difundir este tipo de proyectos. La Fundación 11 también reconoce la labor de los medios de comunicación para difundir este tipo de proyectos de comunidad cliente. Gracias por ver el video.